Perú es de las calles más antiguas, en este caso es el tramo entre la avenida Libertador y la estación de Acasús, es decir, es una zona principal. El pavimento es un pavimento viejo, se trata de la repavimentación y de la pavimentación siempre se hace por paneles. Todas estas calles además fueron mantenidas y además se hizo el tomado de juntas para que no penetrara agua. Tienen una cosa muy muy antigua, de hace 40, 50 años, que es distinta a como trabajamos nosotros en estas zonas, que es con una base de hormigón pobre y después recién arriba el hormigón de superficie. Estas calles además tienen en particular la rotura propia de las empresas de servicio, que este es un problema muy muy serio. Las empresas de servicio contratan, las de energía, las de agua, las de gas, etc., contratan para hacer cruces, cruces en veredas, cruces en las calles. Y después de esos cruces lo que ocurre es que el subcontratista, muchísimos años después no están ni ellos ni el seguro. Bueno, este es uno de los casos, 50 y pico años después no están ni ellos ni está el seguro. Y entonces por eso el municipio tiene que hacer otra intervención más, teniendo en cuenta la vejez ya del pavimento, el uso propio que tiene esta zona, repavimentación y bacheo de toda esta calle y avenida importante. Además mucho cuidado respecto al tema de los árboles, árboles también viejos, árboles donde no colabora el tema de lo de las raíces. Son 580.000 árboles. Pero bueno, lo positivo es pavimentación y repavimentación en todos los sectores de San Isidro. Arrancamos en el año pasado, comenzado el periodo de gobierno, el 2020, arrancamos de Bulogne, Villa de Lina, hacia la Panamericana y proseguimos este año desde la Panamericana hasta llegar al río.